La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un hombre quien fue capturado en situación de flagrancia cuando transportaba municiones de arma de fuego de largo alcance en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, QNP. La incautación se produjo el pasado 7 de marzo en un puesto de control de la Policía Nacional ubicado en el kilómetro 96 más 800 metros en la vía Paradero Maicao, en el departamento de La Guajira. Cuando los uniformados adelantaron la revisión del automotor en el que fueron encontrados 175 cartuchos para fusil, 5.56. Al ser requerida esta persona no supo explicar el origen de los elementos y tampoco aportó la documentación que soportara la legalidad de los usos. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, munición de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, cargo que no acepto. La Fiscalía General de la Nación habla con respetados.